Llenos de inteligencia y gracia, de intrépidos a introvertidos y hasta dramáticos, hoy en Trencila te hablaremos de los perros más famosos del mundo animado. Ese es mi perro, dame un beso. Snoopy Este pequeño amigo retro quizás fue uno de los mejores amigos hasta de nuestros abuelos. Snoopy es un perrito blanco y negro cuya creatividad no tiene límites, por lo que vive numerosas aventuras con Charlie Brown y sus amigos. Este adorable perrito ha llegado tan lejos como para convertirse en la mascota de la NASA. El premio Snoopy se lo llevan los empleados por logros en misiones espaciales. Si eres de los que prefieren no estar en su casa, tienes mucha creatividad y te llevas bien con los amigos de tus amigos, tal vez te identifiques fácilmente con las aventuras de este adorable personaje. Scooby-Doo Posiblemente el más cobarde de todos, amigo de toda la vida de Shaggy Rogers, con quien comparte rasgos de su personalidad, destacando la cobardía y su peculiar apetito voraz. La serie ha tenido distintas adaptaciones en su producción desde 1969, pero definitivamente es una de las mejores opciones si desde muy joven te gustaban las historias de misterio. Si le temes a lo paranormal, tienes muy buena suerte ganando premios y te encanta la comida, posiblemente te identificarías muy bien con las aventuras del gracioso Scooby-Doo. Y si de perros cobardes estamos hablando, no podría faltar Coraje. El adorable perrito rosado, cuya tarea es proteger a sus ancianos buenos, Muriel y Justo, de abominables criaturas que aparecen amenazando su seguridad. Entre temblores, ataques de nervios e insultos por parte de su dueño, el pequeño Coraje siempre consigue salvar el día y remendar los daños con una valentía admirable. Si a ti te pasan cosas raras, te encanta el drama pero siempre haces hasta lo imposible por cuidar de tus seres queridos, tal vez este perrito te caería muy bien. Brian Griffin, un perro que camina a dos patas y piensa más que sus dueños. El integrante perruno de la familia Griffin, aparte de ser una referencia al ya mencionado Snoopy, cuenta con cualidades bastante humanas como el alcoholismo y su carrera de escritor frustrado. Si tienes unos dotes para socializar fuera de este mundo y te comportas como un señor que lucha constantemente contra sus impulsos infantiles, puede que Brian Griffin sea tu tipo de perro. ¿No eres la chica de la puerta del baño? Déjala Peter, no quiere hablar de su trabajo. ¿Cómo es ahí? Supongo que como en el baño de hombres. Ah, ¿hay un orinal con una popó en él? Slinky, un perro salchicha que aparte de perro es un juguete. Slinky es uno de los mejores amigos de Woody en Toy Story, que se destaca por ser leal, sabio y entender el lenguaje perruno. Él es tan popular en la vida real que puedes subirte a una montaña rusa con su diseño en Toy Story Land y disfrutar de su compañía con versiones mini de su personaje. Si te encanta solucionar los problemas de los demás y sueles decir que sí a todo, posiblemente este perrito es lo tuyo. Jake El perro Jake es mágico y tiene un hermano adoptivo al que acompaña en todas sus aventuras. Fin. En la historia de este par, Jake llega a casarse con un unicornio y tocar el violín como todo un experto. Si lo tuyo, lo tuyo es la música, la comida y te adaptas fácilmente a los cambios, Jake es el perro del que te gustará conocer sus aventuras. Mira, prende y sacude tu cuerpo. Sí, señor. Ayudante de Santa El noble perrito que forma parte de la familia de los Simpsons y que también se le puede conocer como Huesos, es un contraste en comparación a la familia tan desastrosa. El pequeño que se integró a la serie desde su primer capítulo, saltó a los brazos de Homero y desde entonces nunca se fue. O tal vez lo hizo un par de veces, pero siempre volvió. Si eres demasiado serio y nunca te metes en problemas, quizá te identifiques con este perrito mientras ves la serie. Pluto Pluto a veces es un señor protagonista de su propio programa, pero normalmente se trata de la mascota de Mickey Mouse a cuatro patas y llena de expresiones faciales. Si eres de amistades duraderas, no te apena mostrar abiertamente tus sentimientos y tu círculo social se compone de los más populares, Pluto es para ti. Dog Dog no solo es un perro, es un cat dog, o sea, un híbrido cuya parte trasera está adherida a un gato. Generalmente Dog es quien consigue los problemas para la pareja tratándose del más ingenuo y despreocupado de las partes. Si te distraes con facilidad y no entiendes de qué se estresan tus amigos, este perro es lo tuyo. Estos fueron los perros más famosos de las caricaturas. Cuéntanos en los comentarios, ¿con cuál te identificas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!